Más de un millón novecientos mil estudiantes de la Sierra y Amazonía regresan a los planteles educativos esta semana y lo hacen de manera escalonada. Laura Terán detalló en su testimonio anticipado las fechas y nombres de los archivos que le dispusieron crear para ordenar los cobros y pagos para las campañas electorales de Alianza País. El Comité por la Institucionalización Democrática recibió del CNE los formularios para recolectar firmas y consultar sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Más de 300 personas sospechosas de delitos fueron detenidas en la operación Jaque Mate 10, una acción policial que se ejecutó en 14 provincias. ¡Gracias!